Música Hermanos, que alegría nuevamente saludarlos. Hoy para nosotros los Carmelitas es un día muy importante. 14 de diciembre, la fiesta, la solemnidad para nosotros de San Juan de la Cruz, nuestro fundador. Recuerde que él fue el que de la mano de Santa Teresa hizo la reforma que ya hizo en Las Monjas con nosotros los frailes. Gran místico del siglo XVI. Los invito a que se encuentren con sus poemas, con sus escritos. De verdad que toca, toca el corazón nuestro querido Santo y Padre de San Juan de la Cruz. El Evangelio de hoy está tomado del evangelista Mateo, en el capítulo 21, versículo del 23 al 27. En aquel tiempo, Jesús llegó al templo y mientras enseñaba, se le acercaron los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo para preguntar, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Quién te ha dado semejante autoridad? Jesús les replicó, le voy a hacer yo también una pregunta. Si me la contestan, les diré yo también con qué autoridad hago esto. El bautismo de Juan, ¿de dónde venía? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos se pusieron a deliberar. Si decimos del cielo, nos dirá, ¿por qué no le han creído? Si le decimos de los hombres, tememos a la gente, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondieron a Jesús, no sabemos. Él por su parte les dijo, pues tampoco yo les digo con qué autoridad hago esto. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Bien hermanos, vemos que estos evangelios están llenos de preguntas. Las castas farisaicas, los levitas, todos sus grupos sacerdotales, muy intrigados con Juan Bautista y ahora con Jesús. Y van y le preguntan, ¿usted con qué autoridad hace esto? ¿Qué les está denunciando Jesús en el evangelio de hoy? El que no hayan hecho caso a Juan Bautista. Es decir, que no hayan dispuesto su corazón para recibir o acoger la propuesta del reino de los cielos que encarna Jesús mismo. Por eso a él también lo quieren desconocer. Y Jesús les dice, bueno, yo les voy a hacer una pregunta. Si ustedes me la contestan, yo les contesto la que ustedes me hicieron. Pero ellos no querían comprometerse. Porque si el bautismo de Juan realmente venía del cielo, ¿por qué no hicieron caso? ¿Por qué no acogieron? ¿Por qué no están dispuestos a recibir esa propuesta de amor, de solidaridad, de entrega por los demás? Esa gran noticia para el corazón del hombre. Porque además resultaba muy incómodo. Y les digo, ¿por qué resultaba muy incómodo? Porque la propuesta del reino los iba a desestabilizar. Les iba a quitar la autoridad que ellos creían merecer. Y por eso les incomodaba tanto que otros hicieran algo con alguna autoridad. Porque los iba a desinstalar. Porque Jesús de alguna manera iba a deslegitimar todo aquello que habían predicado desde la ley, desde la norma. Como lo hemos dicho muchas veces, pero que no tenía nada que ver con la lógica del reino. Por eso los despachas sin la respuesta. Los despachas sin esa respuesta. Pero esa respuesta se va a ir dando en el transcurso de la vida pública de Jesús. Por eso en un evangelio más adelante dirán, ¿con qué autoridad habla este hombre? ¿Qué autoridad la que tiene? Mire, es que es capaz de sanar enfermos, de liberar demonios. Pero yo sí les quisiera contestar que la gran autoridad de Jesús era que Él era capaz de obrar lo que decía. Porque la fuerza de cada uno de sus actos y de cada una de sus palabras era el espíritu del amor de Dios que habitaba en su corazón. A veces nos recibimos críticas, críticas muy permanentes para nosotros la iglesia, la jerarquía, o para los hombres y mujeres de fe, sobre todo los que están más metidos en estos espacios pastorales, de grupos que lideran. Y la crítica es porque tal vez no se nos nota tanto lo que predicamos. Porque no se nos nota la experiencia del evangelio. Porque no encarnamos la realidad del reino de Dios en medio de los hombres. Y por eso en tu casa te pueden decir, o a mí me dicen en mi comunidad, ¿para qué reza tanto? ¿para qué va tanto a los grupos? ¿para qué va tanto a misa? Si a usted no se le nota, si a usted no se le puede hablar, si usted lleva muchos años con el mismo temperamento, con la misma dificultad para relacionarse. Hoy van a preguntarle a Jesús cuál es su autoridad. ¿Con qué autoridad podríamos nosotros hablar hoy del amor de Dios? Qué rico que ahorita que estamos en este tiempo, acojamos toda la fuerza de ese pequeño recién nacido en nuestro corazón, para que Él nos regale la gracia de actuar coherentemente con la propuesta que trae para salvar nuestra vida. Una propuesta que ya sabemos que es de amor, de entrega. Una propuesta de solidaridad, de compasión. Una propuesta que es capaz de alegrar el corazón del hombre y de transformar la vida desde adentro. Eso es verdad. Dios sigue siendo verdad. Y la autoridad de nosotros para el diario de vivir tiene que ser Él, Jesús de Nazaret. Qué bueno que en este tiempo nosotros realmente nos dispongamos. Nos dispongamos para Él. Y Él, Él se va a encargar de los resultados cuando todo lo que empecemos a vivir sea para bien nuestro, para bien de nuestros hermanos, pero sobre todo para darle gloria a Él. Si hoy vinieran a preguntarnos por lo que estamos haciendo, por lo que estamos diciendo o obrando, ¿qué les vamos a decir? Y si nos preguntan con qué autoridad estás diciéndome tú que yo acoja la propuesta del reino, con qué autoridad me estás diciendo tú que yo cambie mi vida, con qué autoridad me estás diciendo tú que sea capaz de llenar mi corazón de amor y esperanza. Señor, que la autoridad brote de una vida coherente en el amor de Dios. Señor, hoy sabemos con qué autoridad obras en nuestro corazón. Hoy reconocemos tu poder. Hoy reconocemos que puedes llenar nuestra vida de gracia, que puedes llenar nuestra vida de plenitud. Hoy reconocemos que tu autoridad viene del Padre. Te agradecemos porque te inclinas al corazón humano para llenarlo de plenitud. Hoy nosotros no te queremos poner a prueba. Hoy nosotros no queremos ser de esos que cuestionan nada, ni una palabra de las que has pronunciado. Porque sabemos que cada palabra está cargada de fuerza, de espíritu. Y que tu palabra es davar, que todo lo que pronuncias se obra en el corazón humano. Hoy nuevamente confiamos en ti. Hoy nuevamente nos abandonamos en ti. Hoy nuevamente te decimos que ahí tienes nuestro corazón, como el lugar en el que queremos que habites. Bendice todas las personas que se acogen a nuestra oración, los enfermos, los tristes, los que están en los hospitales, los que están recluidos en las prisiones. Tantas personas, Señor, que hoy necesitan tu fuerza y tu presencia. Sobre todos ellos y sobre cada uno de nosotros, derrama tu gracia, tu amor y tu bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.